La idea nace el año pasado a partir de otro proyecto, no de investigación como es el mío, sino de extensión, que lo inició otro de mis compañeros. El proyecto nace ante la necesidad de la Facultad de Agronomía de automatizar el invernadero allá abajo. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente tomar la necesidad que se nos planteó e intentar mejorar un poco las expectativas, ya que eran bastante bajas y nosotros creemos que se podían lograr un poquito más las cosas. Y bueno, trabajamos en equipo, somos un grupo actualmente de seis personas, de seis estudiantes que nos juntamos al menos una vez por semana y trabajamos en conjunto para ver si eso sí logramos terminar de hacerlo. Y para llevarlo al SASE lo que hicimos fue eso, trabajar en conjunto, subvivir las tareas entre nosotros y bueno, llegar a lo que hicimos ahora. ¿Qué cuestiones mide esta automatización o qué aspectos? Tiene el Relay que lo que hace es automatizar el riego, activa y desactiva el riego. Tiene un par de sensores que miden principalmente la temperatura y la humedad, tanto del ambiente, porque lo que se nos pidió fue que fuera ubicado dentro del invernadero. Entonces mide la humedad interna del invernadero y mide la temperatura también que hay ahí adentro. Y bueno, a futuro podría llegar a realizar más mediciones. ¿Cómo fue la recepción de la gente que les pidió el trabajo? ¿Cuánto tiempo les llevo? Ah, nos llevo, nos tomo aproximadamente, bueno, el año pasado logramos hacer todo lo que es, porque el sensor se conecta a Teleram, manda mensajería por Teleram, avisos de exceso de humedad, exceso de temperatura y demás. Eso nos tomó seis meses aproximadamente. Bueno y ahora incorporamos, venimos trabajando desde el principio de año, somos todos estudiantes que tenemos otras obligaciones también, entonces venimos y trabajamos fijo una vez por semana. Nos ha traumado este inicio de año, este medio año, desde marzo que arrancamos hasta ahora. Y la recepción creo que ha sido buena, desde Agronomía no tenían tantas expectativas, las expectativas son bastante bajas, entonces al nosotros plantear que se podían hacer más cosas, creo que les pareció al menos interesante la propuesta. Por último Lucía, ¿cómo fue la experiencia de presentar este proyecto en el Congreso y obtener un reconocimiento? Estuvo muy bueno, yo fui al menos con el grupo de integrantes con el que estábamos trabajando, era la primera vez que íbamos a un congreso, a todos nos gustó muy mucho, dando la experiencia de ir a presentar el proyecto en el que habíamos trabajado hace un montón, como el mismo hecho de estar en el congreso, ir a las clases, escuchar distintas perspectivas, el intercambio entre gente de distintos lugares del país fue bastante divertido y volvimos muy emocionados y con muchas propuestas para los docentes de actividades nuevas de lo que habíamos escuchado en el congreso.